Les invitamos a tomar sus asientos. El Gobierno del Estado de Michoagán a través del Departamento Estatal de Enfermería y Coordinadora General de la Comisión Interinstitucional de Enfermería. El Módulo de Registro de Investigadores para proficiar la formación que hoy se van a entregar porque desde el día de hoy se constituyen en modelos, son también las prioridades del personal de enfermería. Por ello, enviado en la atención a la salud. Muchas gracias y bienvenidos. Ingenieros, Iván Madrioles. Nos acompaña también la doctora Elba Rosa Baltierra Ova. Identificar las áreas de coordinación entre las instituciones educativas. El Gamaura de Fiedra Gómez, quien el día de hoy será galardonada con el reconocimiento de la influenza AH1N1. ¿La recuerdan? No, 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 no. El siguiente reconocimiento corresponde a la licenciada de... Y también celebra que nuestro gobernador de la salud, Ingeniero Simpano, tenga especial interés...